Bienvenidos meditadores, hoy marcamos el comienzo de un viaje de transformación personal que nos conducirá a través de las antiguas y las más recientes enseñanzas de los maestros ascendidos, enriquecidas con los nuevos aportes de la neurociencia, la física cuántica, la metafísica, la psicología, la programación neurolingüística y la ciencia del sonido. Eres un ser de luz, un alma encarnada en este mundo material y tu tarea aquí es trascender, elevarte por encima de las ataduras del ego y las cosas materiales. Es el momento de unirnos y activar la misión de purificar el alma y elevar la conciencia hacia la ascensión y la iluminación. En este viaje debes desarrollar todas las facetas de la inteligencia, la inteligencia emocional, social, ecológica, financiera y espiritual. Cada aspecto es una pieza clave en el mosaico de tu maestría interior. A medida que asciendes hacia la luz, explorarás los mundos paralelos superiores. Entrarás a los reinos de sabiduría divina y amor incondicional. Es un viaje de autodescubrimiento y hermosa conexión con la divinidad y el estado de plenitud. Este llamado no es sólo para tu propio crecimiento, es también un llamado para servir, para ayudar en el despertar espiritual de otros. Como ser de luz, tienes la responsabilidad de compartir tu luz con el mundo. Cada acto de amor, compasión y conocimiento que compartes es una semilla que puede germinar en el corazón de otro ser. Querido ser de luz, te motivo a unirte a este movimiento de ascensión. Juntos elevemos nuestras almas, alcemos nuestras mentes hacia el autoconocimiento y el autodominio. Conectémonos y abracemos el poder de la luz. Seamos faros de luz y esperanza, guías en un mundo que anhela la paz y la armonía. Los maestros ascendidos son seres muy evolucionados, de gran sabiduría y amor, que emanan abundante luz. Su propósito principal es enseñarte conocimientos que han vivido en su propio cuerpo. En pocas palabras, su misión es dirigir, proteger y ayudar a expandir la luz en el planeta Tierra. Están aquí para ayudarte. Pide y se te dará. Toca y se te abrirá. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea. El tiempo de tu ascensión ha llegado. En síntesis, el propósito de estas enseñanzas es que conectes con tu divinidad personal e infinita. Realices la alquimia interior. Trabajes en tu transformación personal. Que esta enseñanza te ayude a purificarte internamente y disolver los aspectos negativos de tu personalidad. Esto te permitirá nacer como un nuevo ser de luz. Te enseñará a vivir en el eterno presente, en un estado de amor. Este es uno de los estados de ser más elevados y placenteros. Esto lo enseñó muy bien el maestro Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al otro como a ti mismo. Esta enseñanza te enseñará a ascender a los mundos de luz paralelos y te convertirás en un ciudadano consciente de los mundos superiores. En otras palabras, el propósito final es ayudarte a transformar en un bello ser de luz, cada vez más resplandeciente, más amoroso, más sabio y con mayor poder creador. Muy bien. Ten presente que los maestros ascendidos no vinieron, ni vendrán, ni vienen, a crear religiones, ni a buscar seguidores, ni adoradores. Su propósito es compartir conocimiento que te ayude a evolucionar, a progresar, a trascender las limitaciones del mundo material hasta que logres ascender a los mundos de luz y liberarte de las reencarnaciones. Recuerda que no eres el cuerpo físico, no eres la mente, no eres las emociones, eres energía pura, inteligente y con gran poder creador. No perteneces a este mundo y tu plan divino es regresar a la fuente divina con plena conciencia y por tu propio esfuerzo. Todo esto comienza con la enseñanza número uno. Devolverte el empoderamiento y la responsabilidad personal. La responsabilidad de tu transformación y desarrollo espiritual. Tú eres el único responsable de todo lo que sucede en tu vida y eres uno con tu divinidad. Si eres uno con tu divinidad, todo lo puedes. Aprende a utilizar la palabra yo soy. Por ejemplo, yo soy un ser de luz, el radioluz. Yo soy el arquitecto responsable de mi destino. Yo soy el autocontrol y armonía de mis emociones y pensamientos. Yo soy paz y armonía. Yo soy un ser de luz y estoy ascendiendo mi conciencia. Yo soy maestría en mis emociones y pensamientos. Yo soy inteligente financieramente y manifiesto prosperidad en mi vida. Yo soy más creativo y me enfoco en las soluciones. Yo soy la pureza de Dios en acción. Yo soy la protección de Dios en acción. Yo soy conciencia, conciencia pura manifestándose en amor y sabiduría divina. Así puedes construir las afirmaciones poderosas y positivas que necesites en tu vida acorde con tus objetivos. Así estarás programando tu mente subconsciente y consciente con un mayor empoderamiento personal. Es importante que comprendas la ley del karma. Todo lo que haces bueno o malo te regresa multiplicado. Es solo cuestión de tiempo. reconoce que todo lo que sucede en tu vida es porque te corresponde. Lo sembraste en el pasado y lo estás atrayendo ahora a tu vida. La vida es como el eco. Recibes lo que emites. Si quieres resultados diferentes cambia la forma de ser, de pensar, de sentir, de hablar. Eso es. Empodérate. Mejora tus habilidades para resolver problemas y tomar mejores decisiones. Expande conciencia y sé más responsable. Considera siempre las posibles consecuencias de tus acciones y sé proactivo en buscar las soluciones ante las dificultades. Empodérate. Número dos, autoconocimiento y número tres, autodominio. La maestría espiritual implica trabajar fuertemente en la autoobservación, en el conocimiento de ti mismo. Descubre tus fortalezas, tus debilidades, los patrones de pensamiento y emociones, los valores y las creencias. Utiliza herramientas como la escritura reflexiva, los test de personalidad, incluso la terapia con expertos para ganar claridad sobre quién eres. Aumenta tu nivel de conocimiento y empodérate. Aumenta tu nivel de autodominio y empodérate. Ejerce control sobre los impulsos del ego, como la ira, el miedo, la envidia, y aprende a tomar decisiones y actuar desde el amor y no desde el ego. Sé consciente del poder creador de tus palabras. Habla siempre en positivo y contribuya a un ambiente espiritualmente puro, limpio. Eso es, empodérate. Hasta aquí son los principios esenciales de las enseñanzas de los maestros ascendidos, de ellos seres iluminados de gran sabiduría y corazón. Con esto damos formalmente inicio a este nuevo ciclo de enseñanzas. En las próximas sesiones continuaré compartiendo este tesoro de bellos y nobles conocimientos, que son herramientas poderosas de luz. Espero resuenen en tu corazón y activen tu esencia divina y el deseo de ascender y alcanzar la iluminación. Gracias por tu confianza y compañía en este viaje de regreso a nuestra verdadera fuente, a nuestro verdadero hogar. ahora, acompáñame a practicar y a meditar. Toma un par de respiraciones lentas y profundas y cierra los ojos. Ponte en una posición muy cómoda donde puedas relajarte profundamente. eso es. Es mejor que uses audífonos para disfrutar al máximo el poder de la Neuro Music. Sigue respirando lenta y profundamente porque ahora juntos vamos a entrar en un nivel más profundo profundo donde la conciencia se expande se expande donde la paz y la armonía se manifiestan inhalando luz y llenándote de luz eso es inhalando luz llenándote de luz visualiza millones de partículas de luz que flotan en el universo y ahora con tu inhalación absorbes esas partículas de energía que tienen el poder de iluminar todas tus células de iluminar todos tus átomos de iluminar todo tu cuerpo y así te estás transformando en un ser de luz amoroso brillante luminoso escucha los sonidos agradables que danzan por el oído izquierdo por el oído derecho viajando al interior de tu cerebro como ondas de energía sonora para reconectar nuevas neuronas encender otras neuronas y así la luz se abra paso en tu cerebro reconectando niveles superiores abriendo así nuevas posibilidades visualiza como tu cerebro se hace más brillante más luminoso puedes ver con claridad las neuronas encendidas llenas de energía eital millones de corrientes eléctricas encendiendo tu poder el poder de tu cerebro puedes imaginar como tormentas relámpagos de energía de gran poder encendiendo nuevas zonas neuronales encendiendo nuevas zonas en tu cerebro desarrollando y activando tu inteligencia eso es porque a través del conocimiento abrirás nuevas puertas puertas de las dimensiones superiores puertas de la iluminación y mientras aprendes y te entrenas en iluminar tu cuerpo físico así mismo estás iluminando tus otros cuerpos a nivel multidimensional y con la siguiente inhalación absorbe más energía y ahora tráela del padre sol inhalando luz sintiendo sintiendo como penetran por la corona de tu cabeza chorros rayos de luz de altísima vibración abren el chakra de la corona penetrando al centro del cerebro y desde allí se enciende por completo tu cerebro ondas de energía ondas de luz al mismo tiempo estás consciente de tu respiración lenta y profunda entre más luz sientes y ves más relajado armonioso te sientes y con la siguiente inhalación lleva esta energía del padre sol hasta tu corazón encendiéndolo encendiéndolo activándolo activando la llama sagrada en tu corazón el fuego sagrado el fuego de la pureza divina eso es imaginando como esta luz se hace más grande y gira en espiral ascendente y esta energía al darle movimiento aumenta su vibración siente como la luz limpia tu cuerpo como la luz ilumina todo tu cuerpo y así te estás transformando en un ser de luz y repite si quieres conmigo esta frase poderosa que te empodera yo soy un ser de luz e irradio luz yo soy la protección de la divinidad estoy protegido en la luz y me muevo en la luz solo lo que es afina mi perfección divina puede entrar en mi campo de energía y ahora me uno de corazón a corazón de mente a mente a mis ángeles a mis guías espirituales a los maestros ascendidos los llamo los invoco los visualizo aquí a mi alrededor porque comprendo que pensar es crear creer es crear hablar es crear porque yo soy el poder creador de la divinidad en este momento de pura conciencia porque acepto que soy más que mi cuerpo físico soy un ser de luz soy inteligencia soy energía pura ahora te dejo por unos instantes contemplando esta imagen estas sensaciones recuerda avivar todas las emociones sublime mientras sigues respirando lenta y profundamente las emociones las emociones prosperan las emociones y la nos la 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 es Esa es la señal. Esa es la señal del despertar de tu conciencia. Estás rompiendo el ego, rompiendo la escala del ego. Y siente como emerge tu conciencia pura, divina y superior. Siente como fluye, florece y se manifiesta tu divinidad. Lléname. Y ahora te conectas con la divinidad, con frases como estas. Saludo, reconozco y bendigo a la divina presencia de Dios en mí. Padre amado, te abro mi corazón, te abro mi mente, te abro mi cuerpo, te abro mi vida. Yo soy el responsable de todo lo que sucede en mi vida. Y ahora, inicio este proceso de purificación interior, de transformación interior. Me elevo en conciencia, me elevo como un ser de luz. Y aprendo a vivir en estado de amor, en el eterno presente. Siento ahora como me conecto con todos los seres vivos a mi alrededor. Con todo lo creado. Y entre más amor sientes, Más energía generas. Más alta es tu vibración. Y entre más amor sientes, expandas y regales a todo lo creado, Más rápido ascenderás hacia los mundos de luz. Ahora proyecta desde tu corazón un rayo de luz dorado enfrente, que se abre como un camino, un camino que te lleva al futuro. Un camino de luz, un camino de amor. Vamos, expande, expande esa energía, expande esa luz. Porque estás tomando el control de tu vida. Estás decretando y manifestando luz, perfección y armonía en tu vida. Y con cada meditación que realices, cada día, visualiza este futuro hermoso, brillante, que se abre hacia el futuro. Un camino de ascensión, de transformación. Y ahora, visualiza, que estás vestido con una túnica hermosa, una túnica que simboliza la pureza de tu alma, la pureza. Cada vez que transmutas aspectos negativos de tu personalidad, estás liberando tu esencia divina. Y esta túnica blanca se hace más resplandeciente, tu corazón se hace más puro y hermoso, tu mente se hace más brillante. Y ahora imagina cómo caminas hacia adelante, hacia ese futuro hermoso de ascensión, de regreso a tu hogar espiritual, tu ascensión definitiva. Y en ese camino abre los brazos, abre las manos, avanzando, recogiendo conocimiento. Y siente cómo abres tus dedos, cómo abres las palmas de las manos en tu recorrido, absorbiendo conocimiento, aprendiendo, estudiando, investigando. Porque el conocimiento te hace libre, el conocimiento te ayuda al autodominio, a tomar mejores decisiones, a cometer menos errores, a generar la sabiduría interior, que te va formando como un maestro de luz. Ahora te dejo por unos instantes, contemplando esta conexión, con tu divinidad, con los maestros ascendidos, con tus nuevos amigos espirituales. Llama y visualiza al ser que desees, al que más amas y confías a nivel espiritual. Vive con todo el amor de tu corazón. Vive con todo el amor. 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 con la siguiente inhalación absorbe toda esa energía de tu alrededor y siente como te empoderas levanta tu pecho levanta tu cara levanta tu frente inhalando fuerza inhalando conocimiento inhalando sabiduría inhalando dominio eso es siente el poder como crece y se multiplica llévalo llévalo todas las partes de tu cuerpo porque es el primer paso en el camino de la ascensión en el camino de la iluminación inhalando inhalando vamos grande lleva toda esa energía a todas las partes de tu cuerpo siente como se estira y se llena de poder de fuerza divina siente el poder del espíritu el poder de la luz el poder de la divinidad en ti esplandeciendo vamos fuerza fuerza ahora duplica con la siguiente inhalación duplica duplica el poder interior vamos grande 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 porque te haces invencible si dios está en ti todo lo puedes vamos ahora ahora centra la atención en tu corazón y ya para terminar damos gracias a todos los seres de luz por su asistencia en esta meditación gracias amados seres de luz y pido que durante las horas de sueño sea llevado conscientemente a los mundos de luz para recibir enseñanza instrucción y pueda auto conocerme más más profundo para descubrir mis talentos mis fortalezas mis debilidades mis defectos psicológicos y pueda generar un plan de mejoramiento continuo llenarme de energía divina y que cada mañana al despertar inicie un nuevo día como un bello ser de luz un estudiante de las enseñanzas de los grandes sabios y seres de luz que han visitado este planeta me ofrezco como un servidor de la luz para ser un ejemplo vivo de amor y sabiduría Padre amado haz en mí tu voluntad condúceme por el camino de la luz y la armonía a la voz de tres abrirás tus ojos y te sentirás muy bien inhalando paz llenándote de paz llenándote de paz inhalando armonía llenándote de armonía uno dos y tres abre los ojos regálame una sonrisa porque cuando sonríes tu cerebro automáticamente genera neurotransmisores que generan salud bienestar armonía y te hacen vibrar mucho mejor recuerda permanecer el mayor tiempo posible durante el diario vivir en este estado de conciencia recuerda hacer micro meditaciones con fracciones de lo que experimentaste visualizaste sentiste en esta meditación te espero muy pronto si quieres continuar este programa de formación con las enseñanzas de los maestros ascendidos te invito a que le des seguir a esta página activar las notificaciones darle un like para que recibas los anuncios de la próxima enseñanza si te gustó regálame un like apóyame con un like pero sobre todo comparte esta enseñanza así estamos ayudando a expandir la luz y el conocimiento en el planeta gracias por acompañarme a meditar hasta pronto lejos y el conocimiento